Que milagro tiene que pasar para que me ames Que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero ya he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa de arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte y he pintado a mi princesa En un cuadro imaginario, he cantado en el oído, susurrando en mi despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Sigo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas, me he perdido en el recuerdo Viviendo el desespero, muriendo en la tristeza por no ver cambiar este destino No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa de arriesgarte Si al final de esta aventura, yo no haré conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario He cantado en el oído, susurrando en mi despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros ¡No he dejado de aprender otra vez!